La secretaria de la notaría pública número 4 en Ciudad Fernández fue detenida por policías ministeriales a una orden de aprehensión girada por el juzgado de primera instancia derivada de la averiguación 34 diagonal 2014 por el presunto delito de usurpación de funciones, fraude y robo calificado de hasta 290 mil pesos. La denunciante Rosario Orozco en su querella dijo que se contrató a la mujer en el 2006. Pasados los años la mujer se ganó la confianza por su excelente desempeño. Pero a partir del 2013 empezaron los reclamos de los clientes quienes aducían la lentitud de sus papeles mencionando que ya habían depositado fuertes cantidades de dinero. Por lo que la titular de la notaría número 4 interpuso una denuncia penal para que se investigara. Dentro de las primeras investigaciones se dedució que María Guadalupe García Gámez de 42 años y con domicilio en la zona centro de Ciudad Fernández falsificaba la firma de la titular de la notaría. Se dijo que hasta el momento son 27 personas las afectadas y esperan más denuncias por parte de gente de las comunidades. La mujer ya se encuentra en el CERN número 2 de Río Verde a disposición de las autoridades judiciales.